El nombre de Filomena viene de origen griego y puede significar varias cosas. La primera de ellas aquella que ama la música peor también la muy amada. Las mujeres con el nombre de Filomena suelen ser personas muy altivas, distinguidas y refinadas, que les gusta ser adecuadas en todo momento y que cuidan mucho su imagen y su presencia ya que les afecta bastante lo que los demás puedan decir de ellas. Aún así son personas que les gusta ser independientes y no se dejan guiar por los demás aunque valoren mucho lo que dicen de ellas. Por otro lado, el sentido de la organización es uno de sus talentos. De carácter apasionado, es extremista, y sus cóleras pueden ser violentas. Asimismo son muy activas y vitales y no pueden estar sin hacer nada. Tienen mucha energía y les gusta tomar responsabilidades y asumirlas. Son mujeres con una gran voluntad y capacidad de superación. En el amor, debido a que son bastante sociables, le gusta disponer la mayor parte del tiempo de una pareja a su lado. Además son defensoras de las relaciones serias y duraderas y no de romances fugaces. El día en el que las mujeres llamadas Filomena celebran su santo es el 5 de julio. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo has hecho, hay vídeos nuevos cada día. Gracias. Gracias por ver el video.